Muchas gracias, señor presidente. Pues yo quisiera como complementar un poco lo que habíamos expuesto de manera inicial. Pues yo por concepción política e ideológica soy pacifista. Y en ningún momento los discursos que se promulgan buscan profesar el odio en el país y la diferencia y la división entre los colombianos. Pero amor no quita conocimiento. Y de primera mano, en las distintas protestas sociales en las que he podido participar en los últimos años, antes incluso de pensar participar de la política electoral, sino desde la búsqueda de la construcción de una democracia desde las bases sociales, fui testigo de una cantidad de actos por parte de algunos miembros de la fuerza pública que llevan a que las preocupaciones que expresamos acá sean totalmente fundadas. Y voy a poner nomás un ejemplo. En la marcha del paro agrario el 29 de agosto en la ciudad de Medellín, hubo un momento en el cual la marcha empezó a avanzar cercana a la Alpujarra. Algún grupo de manifestantes se acercaron al comando de la Candelaria, salen los policías de la Candelaria, empiezan a golpear, no a las personas que se encontraban cercanas o a los que ellos consideraban una amenaza, sino directamente a la prensa nacional e internacional. Tomamos después de eso, logramos frenar esa agresión, eso incluso fue transmitido a nivel mundial, ese abuso que se dio en ese momento. Llevamos a los periodistas a hacer una ambulancia, pasan una motocicleta con dos agentes de la policía del ESMAD y le tiran a la ambulancia una granada aturdidora donde estábamos atendiendo a la prensa internacional. Hay hechos como esos, son los que uno no puede permitir ocurran al interior del manejo de la protesta social. Y este tipo de dispositivos, puestos a disposición de agentes de la policía, que de una u otra forma intervienen en este tipo de actividades, si bien han anunciado que van a tratar de regularlo, o incluso que queden en manos de agentes de la policía, que puedan a nivel comunitario hacer intervenciones por fuera del marco de la ley, porque hoy las usan, uno nomás hace poco pasaba yo por el centro, acá me tocó ver cómo montaban un pelado a una de las burbujitas y también le ponían electricidad. Entonces yo realmente sigo manifestando mi preocupación porque estos elementos se convierten en elementos de tortura ciudadana y en esa medida, insisto, en el rechazo a su uso en el país. Muchas gracias. Gracias.